El presidente Andrés Manuel anuncia un mega plan de reconstrucción que dejará como nuevo el puerto de Acapulco en menos de dos meses y te sorprenderá ver cómo es que Norma Piña se dobla y entrega miles de millones de pesos a la reconstrucción de esta zona turística. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, el presidente Andrés Manuel ha dado una excelente noticia para los habitantes de Guerrero y sobre todo para la zona turística de Acapulco, la cual ya sabemos que fue afectada fuertemente por el huracán Otis, el cual dejó a su paso una afectación verdaderamente gigante e inclusive decenas de muertos y desaparecidos en toda esta zona turística. Sin embargo, el día de hoy el presidente Andrés Manuel ha informado, ha confirmado la creación de un plan de reconstrucción de Acapulco de más de 60 mil millones de pesos. También se ha confirmado que Norma Piña ha doblado los bracitos y se ha rendido y como tal estaría entregando una cantidad verdaderamente gigantesca del Poder Judicial para poder destinarlo a la reconstrucción de esta zona. Vamos a revisarlo porque es bastante importante lo que el día de hoy se acaba de anunciar. Sabemos que el presidente Andrés Manuel, desde el primer día del impacto del huracán Otis, se puso manos a la obra y conjuntamente con la gobernadora Evelyn Salgado. Pues sí, ya pusieron todas sus fuerzas del ejército, de la marina y de los gobiernos estatales y municipales para poder reconstruir esta zona de Acapulco. Vimos estas imágenes verdaderamente aterradoras, apocalípticas de esta zona de Acapulco. Sin embargo, el día de hoy el presidente Andrés Manuel ha confirmado que los guerrerenses no tendrán una Navidad amarga y como tal ha confirmado que antes de que se termine este año en diciembre estará totalmente reconstruida. Esta zona turística contará con todos los servicios básicos, iluminación y también se darán apoyos a todas y cada una de las familias afectadas para que así puedan levantar sus negocios, sus viviendas, no perezcan en ningún sentido y a los afectados, ya sea con muertos o heridos, se les pueda dar un seguimiento para que de esta forma puedan llevar alivio a sus hogares. Pues sí, ciudadanos, ya no existe el Fonden, esa caja chica la cual era utilizada por los gobiernos neoliberales y las empresas privadas para servirse con la cuchara grande y al final del día solamente ir a tomarse la foto a la zona del desastre, darles dos o tres despensas y luego abandonarlos a su suerte. Pues sí, el presidente Andrés Manuel ya destinó estos recursos, como tal se ha confirmado. De igual manera que la Comisión Federal de Electricidad, liderada por Manuel Bartlett, ha restablecido más del 60% de la electricidad en toda la zona turística de Acapulco y se prevé que para esta próxima semana toda esta zona pueda contar con electricidad, además como de servicios básicos. El presidente Andrés Manuel también ordenó enviar plantas potabilizadoras móviles, así como hospitales temporales, además de que el ejército y la marina estarán dando día y noche comida y agua potable a todos, absolutamente todos los pobladores de estas zonas afectadas por el huracán. Comisión Federal de Electricidad ha levantado 3.000 de los 10.000 postes derribados por estos fuertes vientos. Inclusive se confirman estas cuadrillas que trabajan 24 horas al día que fueron mandadas de la Ciudad de México hacia esta zona afectada. Pues claro, vamos a ver rápidamente a cuánto asciende esta cantidad de apoyos multimillonarios del gobierno de la República hacia Acapulco para poder reconstruirlas. Se prevé que la Secretaría de Hacienda dé más de 61.000 millones de pesos hacia el plan de reconstrucción del presidente Andrés Manuel. Todo esto lo ha confirmado el secretario Rogelio Ramírez de la O, incluyendo todo este dinero, el cual ya se le ha quitado de tajo a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia. Como vemos en la pantalla, estos son los apoyos del plan de atención a la población afectada por el huracán Otis. El presidente Andrés Manuel confirmó esto en la mañanera. Serían apoyo a familias de personas fallecidas y desaparecidas por un monto incalculable. Es decir, el gobierno de la República dará los recursos necesarios, inclusive para poder encontrarlos. No se les ha puesto ni una cantidad ni un tope de gastos a estas familias. También se les adelantará el pago a las pensiones y programas para el bienestar. También la ampliación por 10.000 jóvenes al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Es decir, estos jóvenes serán empleados para limpiar las calles para ayudar a restablecer todo en la zona turística de Acapulco. Además, el aumento al doble en el número de becas a nivel básico. Es decir, se amplía a más de 45.000 beneficiados. Habrá una prórroga por más de seis meses en el pago de Infonavit de Foviste y de estos créditos hipotecarios. Además, no se pagará por el servicio de luz desde octubre de este año hasta enero de 2024. La canasta básica semanal será para 250.000 familias. En lo que duran estos dos meses de reconstrucción habrá apoyos para viviendas con un monto de 8.000 pesos para más de 60.000 afectados. También apoyo para locales comerciales por más de 45.000 pesos a cada uno. Créditos a la palabra por más de 25.000 pesos a cada microempresario. El Plan de Recuperación de Infraestructura Urbana tendrá un monto de 10.000 millones de pesos. Además, se suspenden todos los impuestos al SAT, es decir, el IVA y el ISR, desde este mes hasta febrero de 2024. También se implementarán cuarteles temporales de la Guardia Nacional para evitar los saqueos. Y también todo el caos en estas zonas afectadas. Nacional Financiera dará créditos sin intereses a las pequeñas empresas. Y también se le destinarán 5.000 millones de pesos para que Hacienda pueda apoyar con los pagos de créditos financieros a más de 373 hoteles afectados. La rehabilitación de la infraestructura carretera. Además, se hará entrega de paquetes de enseres domésticos que hayan sido dañados, como lavadoras, refrigeradores, entre otros electrodomésticos. Se le dará una recuperación a la infraestructura por parte de la CFE. Finalmente, se apoyarán nuevamente a todas las escuelas en la reconstrucción de las mismas. Y finalmente, un apoyo extraordinario para productores y pescadores, que serían más de 34.000 personas beneficiadas. Ciudadanos, esta es una excelente noticia. Vemos este plan que está perfectamente delineado. El presidente Andrés Manuel destinará esta cantidad verdaderamente histórica para reconstruir en tiempo récord la zona turística de Acapulco. Lo que si bien sabemos, ya llegadas las vacaciones de diciembre, es uno de sus principales motores económicos. Y como tal, no se puede quedar sin apoyo ni tampoco sin una inmovilidad. Pues sí, ciudadanos, se tiene que reactivar la economía de esta zona. Y claro que se va a hacer en tiempo récord. En ninguna parte del mundo se están realizando estos trabajos. Sin embargo, vamos a escuchar rápidamente al presidente Andrés Manuel dando esta excelente noticia y adelantando cómo es que el dinero de la Suprema Corte, que tenían de sus fideicomisos, también será destinado para la reconstrucción de este puerto de Acapulco. En tres meses, noviembre, diciembre, enero, todas las familias van a tener garantizados sus alimentos. Van a tener ingresos, los damnificados cuentan con el apoyo del pueblo de México. Pues así es, ciudadanos. Así como dice el presidente Andrés Manuel, pues claro que se va a recuperar esta zona turística de Acapulco, que es una fuente económica fuertísima para Guerrero y para el país. Pues claro, el turismo significa la segunda fuente de ingresos de nuestro país solamente después de las remesas. Sin embargo, también ha confirmado algo verdaderamente bueno, que es utilizar el dinero de estos fideicomisos de la Suprema Corte que si bien recordamos han sido arrebatados de los jueces corruptos para destinarlo a esta reconstrucción. Pues sí, el presidente Andrés Manuel esta semana le solicitó formalmente a la jueza presidenta Norma Piña del Poder Judicial dar estos recursos para la reconstrucción de la zona de Acapulco. Pues sí, ya ha habido una respuesta y sorpresivamente la jueza presidenta Norma Piña ha confirmado que dará todos estos recursos. Es decir, a pesar de que ya se los quitamos a los jueces corruptos, pues ella no hará absolutamente nada para recuperarlos, como tal estaría doblando las manitas. Ante el presidente Andrés Manuel estaría dando este dinero, aunque sabe que de antemano ya está perdido. Es decir, no más pelea puede que se levante a la brevedad esta huelga del Poder Judicial. Como vemos en la pantalla, esta es la carta que Norma Piña le enviaba al presidente Andrés Manuel para confirmar que estos recursos de la Suprema Corte irán a los más necesitados y no solamente a las bolsas de unos cuantos. Vamos a escuchar cómo es que el presidente Andrés Manuel celebra esta decisión de la jueza Norma Piña para no pelear estos recursos que ya se le fueron arrebatados y destinarlos a estos desastres naturales. La actitud de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, muy bien su respuesta. Claro que tenemos diferencias, pero por encima de nuestras diferencias tiene que prevalecer siempre el interés general, el interés del pueblo. Yo celebro lo que decidieron, que los 15 mil millones de pesos del fideicomiso del Poder Judicial se destinen para apoyar a los damnificados de Acapulco. Lo veo muy bien. No, pero ya ese es otro asunto. Ya la decisión importante es el que por escrito la presidenta de la Suprema Corte se comprometa a que van a entregar a los damnificados los 15 mil millones de pesos. Y pues sí, ciudadanos, además de estos recursos que pues claro, ya habían sido arrebatados de antemano de la Suprema Corte, el partido de Morena en la Cámara de Diputados ha propuesto ir por más de 27 mil millones de pesos a órganos autónomos para la reconstrucción de Acapulco. Todo esto lo confirmó el coordinador de Morena, Ignacio Mier, el cual apoyó la propuesta del presidente Andrés Manuel para el plan de reconstrucción de Acapulco. Todo esto podría recuperarse de los institutos autónomos como lo es el INE, el INAI, el IFETEL, además la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Poder Legislativo, inclusive del Poder Judicial aún más, y también inclusive de la UNAM, que si bien recordamos está plagada de verdaderos rateros. Pues sí, ciudadanos, esta es una excelente noticia. Se recuperarán miles de millones de pesos que eventualmente regresarán a Hacienda, ya reconstruido esta zona turística de Acapulco. Y pues claro, esto ha detonado que los neoliberales se estén revolcando en el piso, porque sí, ya se les han quitado estos recursos. Y claro, les está ardiendo en lo más profundo que estos recursos ya no vayan a sus bolsillos y se destinen directamente a los afectados, como lo han hecho estos chayoteros. Vamos a escuchar rápidamente cómo es que cada uno de ellos patalea y berrea en el piso por estos recursos que serán destinados a estos afectados. No es admisible un acuerdo entre el presidente de la República y la presidenta del Poder Judicial, la respetada ministra Norma Piña, para darle un destino distinto a los recursos de los fideicomisos judiciales que el Congreso secuestró. No es admisible porque no es constitucional. Y yo quiero seguir viviendo en una república, no en un lugar donde haya tratos y arreglos debajo de la mesa. Este plan de reconstrucción que se anunció en la mañana, que anunció el presidente. Primero, una vez más, un presidente solo, un presidente aislado, un presidente que no toma en cuenta quienes forman parte importantísima de lo que tiene que ser Acapulco después de esta tragedia, que tiene que ser sí quienes aportan de manera importante como son el sector turístico, los empresarios. Tú lo comentabas, hay eventos deportivos que ayudan muchísimo a Acapulco, como el abierto de tenis. Las aseguradoras, Ciro. Y pues sí, ciudadanos, así como escuchamos, pues claramente están verdaderamente ardidos, como lo vemos en la pantalla. El saco de pus, Javier Lozano, por ejemplo, escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter para que se den cuenta su nivel de ardor. De verdad, ya valen madres todos y la propia Suprema Corte no sabe defender el patrimonio y derechos adquiridos de sus trabajadores. Y cae en la mezquina trampa del presidente. Nosotros quedamos como alcahuetes. A ver cómo le sale la bronca en la que nos metió su ministra presidenta. Ciudadanos, aquí vemos cómo es que este personaje, inclusive, se le va a la yugular a Norma Piña y también está llamando mezquino al presidente Andrés Manuel por querer ayudar a estos guerrerenses. También vemos cómo es que Héctor Aguilar Camín escribe en su recurrente columna Cacahuates para Acapulco. Parte de la tragedia de Acapulco después de Otis son los números que hay en la cabeza de los gobernantes. El presidente dice que hay recursos ilimitados para poner Acapulco de pie. ¿No los hay? Desde luego nunca los hay. Siempre son recursos escasos. Ciudadanos, aquí vemos la mezquindad, el ardor de estos personajes, los cuales ya no pueden sacar raja política ni tampoco llenarse los bolsillos a través de estas desgracias. Tal y como lo hacían las televisoras, TV Azteca y Televisa, los cuales estaban acostumbrados a pedir donaciones de todos los mexicanos y al final utilizar estos dineros para llenarse los bolsillos y no pagar impuestos en absoluto. Sin embargo, el que ya salió a chillar referente al anuncio del plan de reconstrucción de Acapulco ha sido este personaje, el usurero Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca. Pues sí, ha escrito lo siguiente en su cuenta de Twitter y cito, la propuesta es sencilla. El plan de reconstrucción es robarle a unos cuantos para darle a otros. ¿Es cristiano esto? Pues sí, ciudadanos, así como vemos, este personaje le manda una indirecta al presidente Andrés Manuel acerca de darle el dinero, estos miles de millones, a los guerrerenses, pues sí, como ya no se los dan a ellos, a las televisoras, pues ahora están verdaderamente ardidos y hemos visto cómo es que día y noche desde los medios han estado creando noticias falsas, sobre todo, el medio TV Azteca, el cual ha lanzado a todos sus perros de pelea, sus chayoteros, a inventar noticias falsas, como lo ha hecho en múltiples ocasiones. Javiara La Torre o Irving Pineda. Vamos a escuchar rápidamente cómo es que este multimillonario, Salinas Pliego, acepta darles una línea editorial para desprestigiar al gobierno de México acerca de estos desastres naturales. Veamos cómo es que estos medios y estos multimillonarios se arden por ya no sacar raja política y multimillonarias ganancias de la desgracia de miles de mexicanos. En las aztecas sabemos que ni al presidente de México ni a millones de mexicanos nos gusta lo que se está viviendo esta noche en Acapulco. Pero déjeme decirle, señor presidente, que a nosotros, los reporteros, nadie nos da ese tipo de órdenes. Nuestra única consigna es mostrar la realidad por muy cruda o por muy difícil o dolorosa que sea nuestra única consigna. Es darle voz a quienes no tienen voz porque nuestro compromiso es indeclinable y es con la audiencia, con la verdad. ¿En tu empresa hay línea? Claro que hay línea. ¿La tuya? Claro, es mi responsabilidad a que vaya una persona en contra de nuestros principios editoriales. Eso no se puede. Eso es calle. Eso es calle. Es calle. Y pues sí, ciudadanos, así vemos la mezquindad de los chayoteros, de estos neoliberales, los cuales se están llamando a no apoyar a las poblaciones afectadas. Pues claro, por un lado, critican al presidente Andrés Manuel porque según ellos, supuestamente el gobierno no está haciendo nada. No hay presencia del ejército en estos lugares y no se les está apoyando a las personas, lo cual es totalmente falso. Y por el otro lado, cuando el presidente está apoyando a estos pobladores, ahora sí salen con uñas y dientes a defender supuestamente el dinero del pueblo y llamándolo como un mezquino. Pues sí, ya vemos cómo es que este dinero levanta bastantes intereses y bastantes incomodidades de estos neoliberales. Sin embargo, el plan de reconstrucción Acapulco es una realidad. El presidente Andrés Manuel sabe responder a la brevedad como lo hizo en la pandemia de COVID-19. no se queda con los brazos cruzados y mucho menos sale a robar como hicieron estos gobernantes neoliberales y chayoteros los cuales se aprovecharon durante años, durante sexenios de la miseria de todos los mexicanos. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece este mega plan de reconstrucción en Guerrero? Además de la reacción de Norma Piña doblando las manitas y de todos estos chayoteros y multimillonarios llorando porque ya no hacen negocio. Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate y pues bueno ciudadanos toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal y ya saben si les gustó el video por favor dejen su like comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República de igual manera los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales encuéntrenos como la Cuarta República y sin más que agregar yo me despido yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!